Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo en este canal de YouTube. Hoy vamos a analizar uno de los casos más interesantes que lleva Instagram a nivel extremo. Lo vamos a hacer gracias a dos estrellas de las redes sociales que probablemente has conocido anteriormente o que recientemente te han aparecido. Vamos a hablar sobre el caso del combate entre Logan Paul y Floyd Mayweather. No vamos a fijarnos en los resultados de este combate a nivel de boxeo. Yo no soy profesional en este ámbito, sino que me encuentro en el marketing. Así que vamos a analizar cuál ha sido esta trayectoria dentro del combate, cómo se ha creado toda esta expectativa a nivel de marketing y que yo creo que os puede resultar muy interesante para ver cómo la visibilidad es importantísima para poder acumular grandes resultados. Así que si te interesa ver cómo puedes utilizar bien tu visibilidad, quédate en este vídeo porque lo vamos a analizar juntos. Vamos a hablar sobre Logan Paul, que es youtuber y también instagramer, podcaster y que acumula millones de seguidores en todas sus redes sociales. Concretamente, solamente en Instagram tiene 20 millones de seguidores. En contraste, vamos a encontrar a Floyd Mayweather, que también es ampliamente conocido gracias a su trayectoria como boxeador profesional. Sobre todo, ha sido uno de los mejores de la historia gracias a no perder en 50 combates profesionales. Así que imagínate la trayectoria de este señor. Concretamente en Instagram, Floyd Mayweather cuenta con 26 millones de seguidores. Así que vamos a ver cómo estos dos grandes personajes han logrado crear una expectativa brutal alrededor de este combate, este reto. Te voy a poner un poco en situación. Logan Paul no es boxeador profesional, sino es youtuber. Y así es verdad que empezó a retar a otros youtubers en el ring, pero no había hecho ningún combate profesional. De manera que empezó a ponerse en forma y retó a Floyd Mayweather, uno de los grandes boxeadores de la historia. Floyd Mayweather, recordemos que estaba retirado, tiene ya 44 años y por lo tanto tuvo que ponerse las pilas para poder exhibirse en este combate. Era una exhibición de 8 rondas, de 3 minutos y lo importante era ver si la experiencia contaba más que la condición física. ¿Por qué? Porque Logan Paul es mucho más joven que Floyd Mayweather, concretamente tiene 26 años y el otro tiene 44. Y además Floyd Mayweather es mucho más pequeñito que Logan Paul. Logan Paul le pasa 13 kilos más al boxeador profesional. De manera que pudimos ver en este combate si la experiencia primaba sobre la condición física. Y esto generó muchísima polémica y expectación. Cosas que vamos a analizar en este vídeo. Concretamente los resultados de este combate fueron extraordinarios gracias a dos polémicas que se generaron alrededor de estos personajes. En primer lugar, Logan Paul es un youtuber ampliamente conocido que acumula gran visibilidad tanto en Instagram como en YouTube pero también hace que mucha gente no le caiga tan bien. Es un personaje bastante polémico. Por lo tanto, crear este combate hacía que moviera tanto sus seguidores fieles como también a sus enemigos, sus haters, que querían ver cómo perdía ante uno de los grandes boxeadores como es Floyd Mayweather. En segundo lugar, en uno de los encuentros, el hermano de Logan Paul, Jake Paul, que también es conocido y es un youtuber importante, le quitó la gorra a Floyd Mayweather haciendo que este se enfadara muchísimo y empezara a generar cierta polémica. Tanto es así que Jake Paul se tatuó hasta la gorra de Floyd Mayweather que le había quitado. Así que imagínate que se generó aún más expectativa alrededor de este combate. Como ves, la visibilidad que tenían estos personajes en las redes sociales es enorme e hicieron que el combate se viera en muchísimas televisiones, también en emisoras en directo, en canales de YouTube, por ejemplo, y sobre todo lo más importante es que vendieron muchos millones de entradas para poder ver este combate. Muchas más entradas de lo que está habituada los combates profesionales o la UFC, que probablemente también la conoces. Así que imagínate el enfado que cogieron tanto los boxeadores profesionales como la UFC al ver que un youtuber tan grande podía mover tantas masas y pues que generó tanta expectativa para poder ver el combate. Logan Paul logró ganar 20 millones de dólares americanos durante este reto, con este combate, y Floyd Mayweather no se quedó en nada corto porque consiguió una estimación de 100 millones de dólares americanos con este combate, al estar otra vez en el ring. Así que como ves, tanto a nivel de expectativa como también de resultados económicos, el combate le salió muy bien. Como ves, este caso es un caso extremo de marketing porque se ha visto otra vez reflejado que más vale ser mucho más visible a pesar de que no tengas las habilidades profesionales, que no seas profesional en ese sector. Pensemos que Logan Paul ha conseguido mover miles de millones de personas gracias a realizar esta acción con Floyd Mayweather teniendo tantas personas que le podían ver y seguir y ha generado muchísima más expectación que otros combates profesionales de boxeadores que están preparados, que se preparan durante muchísimos años para poder salir al ring. En esta situación también me encuentro en muchas ocasiones personas que no son mis alumnos y que se enfadan porque los alumnos que tengo tienen mucha más visibilidad, tienen las herramientas necesarias para poder generar toda esa visibilidad, ser atractivos hacia otras personas que están interesadas en comprar sus servicios y por lo tanto se enfadan porque ellos tienen una habilidad quizá mejor, han cultivado esa profesión durante más tiempo pero sin embargo no tienen las herramientas de marketing necesarias como para lograr esa visibilidad y quedan en un segundo plano. En este aspecto me siento muy orgullosa de poder ver que todas estas herramientas que ofrezco a mis alumnos les sirven para poder llevar la ventaja a otros profesionales que llevan muchísimo más tiempo en el sector y que no han sido capaces de lograr tal visibilidad. Así que con lo que ves, las redes sociales son muy importantes para poder acumular resultados positivos, para poder lograr una visibilidad enorme en tu sector y sobre todo no es necesario que seas un gran experto en eso sino que puedes ir acumulando la experiencia mientras te vas haciendo conocido y vas creando una comunidad a tu alrededor. Así que ya lo sabes, si quieres más información sobre mis cursos, planes personalizados, puedes verlo abajo en la cajita de la descripción o bien ponerte en contacto conmigo a través del chat de Instagram y estaré encantada de poderte asesorar. En fin, espero que te haya resultado interesante este análisis y como ves, todo esto genera una gran expectativa y las redes sociales son la herramienta esencial para poder llegar a todos estos seguidores. Así que espero que me dejéis en los comentarios qué os ha parecido esta estrategia de marketing. Nos vemos muy pronto y hasta luego.